Buenas tardes, hoy en la clase de práctica de la clase de violonchelo del Conservatorio Nacional escucharemos el segundo movimiento del concierto de San Sáenz, compositor romántico y uno de los conciertos más interpretados y conocidos por todas las personas que se deleitan con la música académica. El alumno que va a interpretarlo es Daniel Meléndez, un joven muy talentoso con una gran calidad de sonido. Entonces, escuchemos y en eso que van escuchando yo voy poniendo a él, escribiéndole las sugerencias importantes que tiene que utilizar o cambiar o mejorar para que su sonido y su interpretación sea mucho mejor. Escuchemos. ¡Gracias! 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 porque está medio metronómico y muy estático, ¿verdad? Entonces le pedí la segunda parte porque esto es solo del principio y perdón, en el principio dije que es segundo movimiento y es de la introducción al tercer movimiento realmente. El concierto de Sansanes ya es de los conciertos del periodo romántico en los que nosotros encontramos una continuidad, ¿sí? Sansanes en sus conciertos de piano también encontramos que no tiene los movimientos divididos sino que los tiene conectados, los tiene enlazados y esto es una cosa interesante. Recordemos que los grandes compositores lo que querían era al romper la forma musical de sus anteriores maestros, sin embargo poniendo de manifiesto su calidad compositiva, sus cualidades artísticas, entonces esto es una característica, los encontramos ya en los conciertos de Liszt, por ejemplo, los conciertos de piano, también tienen una unidad en algunos casos o los mismos conciertos de piano de Sansanes, que están todos prácticamente unidos dentro de movimiento a movimiento, no hay parones, no sé cuál fue la razón de ellos pero tal vez era que la gente o se iba o tal vez aplaudía dentro de los movimientos y ellos lograban con esto prácticamente un concierto en una sola línea, un poco cansado porque se volvían muy largos, sin embargo tienen cierto atractivo la continuidad temática y de su tonalidad y cómo podían pasar de un elemento interpretativo emocional a otro. entonces eso es lo que vemos en estos conciertos, los espero la próxima semana.